Para vengarse de una ruptura amorosa que no pude superar, un hombre descuartizó al perro de su expareja. El pasado 22 de diciembre, en Montijo, Portugal, la policía detuvo a un hombre de 38 años por haber matado y descuartizado al pastor alemán de su expareja. De acuerdo al diario local Correio de Mana, la dueña del perro encontró sus restos en el refrigerador de su casa. Cuando los oficiales llegaron al domicilio, ella señaló como responsable del crimen a su exnovio, con el que había terminado hace poco. En el informe del caso se estipula que el hombre asesinó al perro en venganza porque la mujer decidió finalizar la relación que tenían. El acusado ya era sospechoso de cometer otros actos de violencia de género contra su expareja. Aunque las autoridades lo detuvieron, actualmente se encuentra en libertad esperando el inicio del proceso judicial en su contra, su contra.